Como heroína, inspiración y desafío, divinidad encarnada, heroína de la dedicación, de la entrega, de la energía original y originante de la creación de la vida, de la paz, de un mundo mejor. Heroínas. Son fraguas de entregas dedicadas. Energías originales y originantes, con el aroma de la vida. Musas del deseo y del corredir. El amor que disuade los abismos. Quiero cambiar tantas caras, cubiertas de penurias, agotadas por pérdidas, recuerdos de muerte, alargadas de tristeza. Quiero sentir las luces de alegría en el nacimiento del hijo. Y las puertas abiertas de aguas infinitas. Con el triunfo de la paz, del honor y del respeto, de la libertad de una auténtica justicia. Quiero hacerles un canto universal. Mujeres de la humanidad entera, embelesos de divinidad desnuda, que derraman amaneceres, donde toda sangre y odio muere, derrotados por sus amores de madres, de amantes, de hijas predilectas. Porque avanzan la belleza del bien, sin confusiones ni conquistas. Que se entristecen con sabores ácidos y amargos, de trigos quemados, humos, cenizas, torturas, aullidos en las cosas del infierno implementado. Que al doblar todas ustedes su cintura, recojan solo el cielo entre las flores, el trabajo, los momentos, la crianza, sublime de la patria sin derrumbes, ni nubes embutadas, o sangre en los gritos. Que la biografía de sus lágrimas no cuente dolores, violaciones o miserias, sino brotes de logros, creaciones de sonrisas. Que la salud y la vida sean su bandera. Enarbolando en su vuelo compartido, la cabeza hervida, la solidaridad sabia, el cuerpo sin muerte para cada uno de nosotros. En esta lucha las acompañamos, los que respiramos la existencia, sin permitir que la historia sepulte la valentía. El heroísmo idolatrado de mujeres que le escriben, gota a gota, cada día con la fuerza de sus lágrimas. Porque entonces ya no veremos nunca más a niños, muchachos, chicas, padres, madres, sus hijos e hijas. Todos ellos soles, despedazarse en ríos secos, ni lunas caerse en cenizas sobre una tierra calcinada. Benditas sean ustedes mujeres, llenas de gracia, madres, amantes, heroínas.